Doy vuelta a la página y nos metemos en el escenario nacional, en la política, y es uno de los candidatos que uno le preguntaría por qué la gente tendría que darle una oportunidad a la izquierda en este caso. Vamos a tomar contacto con Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nicolás, gracias por atendernos desde Córdoba. Alejandra te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Viste la pregunta que uno dice, ¿no? ¿Por qué la oportunidad a la izquierda? Porque la izquierda, en este sentido, bien sabemos en las últimas elecciones, los números y demás, ¿por qué ustedes pedirían una oportunidad en la presidencia? Bueno, mirá, yo creo que la izquierda es una fuerza política completamente distinta, ¿no? A los que nos han gobernado durante todos estos años. Por un lado, porque somos una fuerza integrada por trabajadoras, por trabajadores, por profesionales que viven de su trabajo, por jóvenes y además porque nosotros estamos planteando con absoluta claridad desde hace mucho tiempo la necesidad de un programa, de una serie de medidas que den vuelta absolutamente las prioridades que hay en la Argentina. Es decir, todos los que nos gobernaron lo han hecho para beneficiar a un pequeño puñado de grandes empresarios y hemos tenido un ciclo, bueno, desde la dictadura a esta parte, ¿no? Que se profundizó todo lo que inició la dictadura en el menemismo, con las privatizaciones, flexibilización laboral, el endeudamiento, ¿no? Que permanentemente ata al país, al FMI, a otros organismos internacionales, a una política que es permanentemente cíclica, ¿no? Es decir, endeudamiento, fuga de capitales, eso, ¿cómo se revierte? Bueno, para nosotros es, como te decía, cambiar totalmente las prioridades. Por un lado, desconocer una deuda totalmente fraudulenta, ¿no? Porque recordemos, este endeudamiento, este crédito de Macri con el FMI no fue para construir escuelas, hospitales, viviendas, sino que fue para financiar la fuga de capitales de un pequeño puñado de grandes empresarios de la Argentina. Entonces, ¿por qué es el pueblo trabajador el que la va a pagar, no? Creo que ese fue un debate en el 2019. Yo participé en aquel momento como... Nicolás, y en este sentido, te interrumpo, ¿no? Más allá de este crédito del expresidente Mauricio Macri al FMI, este pedido de ayuda económica, el kirchnerismo, el oficialismo lo continuó. Y a partir de allí, ¿y ustedes qué crítica les merece en este sentido el kirchnerismo puntualmente, el oficialismo hoy? Claro, bueno, justamente a ese punto iba, ¿no? Es decir, el gobierno actual reconoció esa deuda, ¿no? Y en la campaña del 2019 decían que iban a pagar la deuda, pero que al mismo tiempo iban a beneficiar a las trabajadoras y trabajadores, jubilados, y eso no sucedió. Es decir, se comprometieron a pagar esta deuda, vienen pagando esta deuda, que todavía no tenemos los mayores vencimientos, pero no solo con el FMI, sino con los especuladores privados, que fue un enorme endeudamiento. Bueno, y eso ha sido a costa de profundizar lo que se hizo bajo el gobierno de Macri. Y los graves problemas de precarización del empleo, de caída del salario, las jubilaciones, y demás, no es que se revirtieron como habían prometido en campaña, no hubiera lazado, no hubiera lazado... Te recato esto, ¿no? Porque no deja de ser, Nicolás, la discusión en los bares, en las familias y demás. Independientemente de que Macri tuvo cuatro años, digo, el gobierno kirchnerista viene hace mucho tiempo más, una inflación más del 60%, te diría más del 60%, me quedé corta, ¿no? Una pobreza estructural, las infancias, un 40% de los niños en la Argentina viven bajo la línea de pobreza. Digo, ante eso, ¿qué proponen ustedes como cambio si tuvieses que darme tres ejes claves? Bueno, el primer eje, como te digo, es desconocer esa deuda fraudulenta y que esos recursos vayan a la salud pública, a la educación pública y a un plan de viviendas, porque hoy tenemos un grave problema habitacional en la Argentina, que son 3.800.000 familias que tienen serios problemas habitacionales. Entonces, esos son temas y los alquileres están por las nubes, imposible de pagar. Por eso, esos son el primer punto. En segundo lugar, nosotros venimos planteando la reducción de la jornada de trabajo a seis horas, cinco días a la semana, con un salario igual a la canasta familiar, por supuesto. ¿Para qué? Para repartir las horas de trabajo entre ocupados, los trabajadores que hacen jornada de 10, 12, a veces más, horas por día, y aquellos trabajadores informales, que están directamente desocupados, para que puedan tener un trabajo con derechos, ¿no? Porque lo que sucede hoy es que se genera permanentemente empleo informal o bajo distintas maneras de precarización. Vos recién nombrabas el tema de la salud. Bueno, en la salud los trabajadores están totalmente precarizados, con pluriempleo, bajo salario. Creo que el punto de la reducción de la jornada y el reparto de la zona de trabajo es importante porque se podrían generar, si aplicas esta medida ya mismo a las grandes empresas de la Argentina, un millón de puestos de trabajo. Un millón de puestos de trabajo con un salario igual a la carácter familiar y con todos los derechos para las trabajadoras y trabajadores, y de ahí, obviamente, hay que seguir avanzando. No, y es mucho más amplio en ese sentido. Claro, bueno, esto te lo permitiría porque, les digo, la tecnología ha avanzado enormemente. Tenemos la misma semana laboral, la misma jornada laboral desde 1929, ¿no? Entonces, cuando dicen que la legislación laboral está obsoleta, que es anticuada, siempre mencionan elementos que hacen a buscar flexibilizar más a los trabajadores, pero no te dicen justamente que tenemos esta jornada desde 1929 cuando, en realidad, el avance de la técnica y la tecnología permitiría la reducción de la jornada de trabajo. Como te decía, me parece también algo fundamental que planteamos desde el punto de izquierda, para combatir la inflación, no solamente una medida de autodefensa, que es el aumento de salario inmediato para los trabajadores, también de las jubilaciones, sino cómo haces para tomar medidas de fondo, ¿no? Por ejemplo, evitar que se fuguen los capitales, porque Cristina Kirchner dice, no, bueno, se fueron en estos tres años, estos últimos tres años, se fueron 48 mil millones de dólares. Pero ella es la vicepresidenta. 48 mil millones de dólares, ¿por qué se fueron de la Argentina? Por eso, es la discusión recurrente, y la conocemos y la sabemos, y por eso. Pero nosotros, Nicolás, los tiempos de televisión, viste que son muchas veces, decimos, crueles. Pero queremos tener a todos los candidatos y la mirada clave, el eje de lo que proponen, por lo tanto, agradecerte, agradecerte este contacto con Córdoba, por supuesto, queda la invitación hecha para que vengas aquí al piso cuando estés por Córdoba, y, bueno, seguiremos, seguiremos conversando porque todavía quedan varios meses por delante. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Estaremos ahí junto a mi compañera precandidata a presidenta, Miriam Bregman, la próxima semana, así que, bueno, seguramente tendremos la oportunidad de conversar. Y, bueno, todo nuestro apoyo, obviamente, para Alineado Olivero, para Laura Vilches, y todas las compañeras y compañeros del Frente Izquierda allí en Córdoba. Muchas gracias, Nicolás. Gracias.